Yo soy limeño, soy breñense. Actualmente la ciudad de Lima tiene aproximadamente 12 millones de habitantes. Es una metrópoli gigante que tiene de todo. Es un crisol de culturas, de personas, de comidas y también de expresiones. Y creciendo en Lima siempre me preguntaba sobre los carteles de color llamativo que encontraba en todos lados. Promocionando fiestas, eventos, lugares. Estos carteles comúnmente los llamábamos chicha cuando yo era pequeño. Y fue parte de mi día a día. Pero siempre me pregunté de dónde venían, quién los hacía, con qué intención, cómo comenzó y a dónde está en la actualidad. Y me fui hasta uno de los barrios más populosos de Lima, San Juan del Urigancho, para encontrar la respuesta del arte que acompaña a la música de este movimiento popular peruano llamado chicha. Pero te diré la verdad, yo he querido, mi mente era salir, ser algo en la vida. Ser admirado por la gente. Que la gente, por decir, la gente de un sitio, de otro sitio, vean que tengo una popularidad. Lo he logrado. Que la gente, por decirlo. Monqui ¿Qué? Acá Monqui Hola amigo, ¿cómo están? Me han preguntado Me han preguntado Muchas veces sobre los colores Los colores de mi loguito ¿Qué onda con los colores de tu loguito? ¿Por qué es así degradado? Y esos colores tan saltones, tan neones Me costó de explicarles porque no sabía Cómo decirles sobre la cultura chicha De la chicha en el Perú Y cómo estos colores y esta tipografía Representa a una cultura Que ha sido marginada por mucho tiempo Y un video así siempre quise hacerlo Para explicar un poco de dónde vienen los colores De mis letras y de muchas letras que ustedes pueden ver En muchos lugares del Perú y también ahora En el mundo Y estos colores nacieron de una idea, de una persona Que tuve la suerte de entrevistarla Antes de nada, muchas gracias por la visita amigo Mi nombre es Pedro Tolomeo Rojas Mesa Más natural del distrito de San Lorenzo Provincia de Jauja Departamento de Jonín Más conocido como Monqui El pionero de los carteles chicha El único y para el mundo ¿Dónde estamos Monqui ahorita? Acá he estado haciendo un molde Y cuadrando mi malla para ponerle color a este grupo ¿Eso van a pegarlo en algún lugar? No, es para... Me han pedido un grupo de la piche Entonces estoy haciendo este... Poniendo el color ¿Ah, nada más? Mira, es el grupo 5 Hasta que el año 80 termino mi colegio Con un amigo nos decidimos escapar del pueblo Para venirnos a Lima Sin conocer Él ni yo conocíamos Entonces llegamos a Lima Venimos una semana ahí Ambulando Pasamos lo bueno, lo malo, lo feo Y en eso llegó la fiesta en el mes de agosto A mi pueblo A mi tío le dijo O sea que voy a descansar Y en esa fiesta me encuentro con un amigo Que era de él, del pueblo también Que era este... Amante de la pintura también La cultura chicha es el nombre dado a una fusión de muchos estilos diferentes Producto de la historia y la diversidad de las culturas peruanas Es hoy en día un movimiento extremadamente fuerte Aunque fue rechazada durante mucho tiempo por la élite peruana Hoy en día la música chicha Por lo menos es unánimemente popular entre los jóvenes peruanos Entonces mi hijo a este Pedro me dice Vamos a alguien que ayudan a trabajar Ya le digo No es más Pero ya yo tenía esas nociones de pintar, de hacer litras, todo Y una vez que llego con él a Lima Me doy la sorpresa que él hacía estos carteles Con los colores antiguos Pero los colores básicos Y él ya estaba comenzando a hacer con los chapis Exclusivamente de chapis hacía Entonces cuando ya yo llegué con él Para mí fue fácil de adaptarme Porque ya tenía nociones ¿Desde qué año usted estaba empezando a hacer? Mira yo tengo más o menos desde el año 83 Mi primera etapa fue con los carteles de chicha así de grupos O hasta como 3, 4 años Y ahí bajó un poco Entonces ¿qué hice? Ya bajó la mercadería También aprendieron otros competidores Entonces ese tiempo no había banderolas así de escenario Así pintados con tela, ¿no? Entonces ¿qué hice? Justo se le acercaba un aniversario de un grupo De un grupo de alegría que era uno Y así más Comenzó la fiebre de las banderolas para escenario Ahí nomás comencé a hacer de los cantantes de Tropical Huayno, Ro, Salsa En tela ya comenzó hasta que apareció la gigantorafía Ah, ya la impresión La impresión y gigantorafía Monkey out En primer lugar expliquemos el término chicha Y la palabra chicha proviene de una bebida preparada por los incas A base de maíz fermentado y alcohólico Que estaba en el centro de las fiestas Antes de la llegada de los españoles a Los Andes Este es Chacalón Esto justamente estaba haciendo Estaba haciendo dibujo para ¿Cómo se llama? Para repetir mi molde que hice Cuando hice la primera vez saqué estos colores para Lima Ya Para hacer ¿Dónde salió mi huecho? Comencé con estos colores llamativos Con el gran mano a mano Pues Chacalón con Tongo Todo ese día Ese día me encontré con Chacalón Pues me dijo Voy a dar mi aficha Voy a hacer mano a mano con Tongo En el comercial hueco Ya, pero ya Chacalón Justo tengo unas ¿Pinturas nuevas? Pinturas nuevas Para poderlo Hacer el trabajo Ya Sale Sale el serie Pues más o menos el año 89 Entonces me dice Ahí voy a hacer tono Ya Y justo me dice Ágame 300 Ya, ya Y justo ¿De este tamaño? Los más chicos eran De mi aficha Entonces estoy saliendo Y Tongo aparece en la puerta Hola Lores Hola ¿Qué pasó? Voy a mandar a hacer los afiches Ya, ya, ya Y ya cuando sale Entra Tongo Y me dice ¿Cuánto te ha pedido Chacalón? 300 Ya a mí a mí a mí 500 ¿Cuál es la primera vez que usted entró Por estos colores? En estos colores Sí ¿Qué colores hacían? Algo así Ah, sí Ah, eran oscuros ¿Por qué los colores están prendidos? ¿Por qué los colores están neones? Eh, bueno Eso tengo una pequeña Historia también de eso Porque siempre yo Cuando niño Vía que mis abuelos Hacían sus teñidos De su ropa Con esos colores llamativos El amarillo Naranja El rosado El verde no tanto Pero más era el amarillo Naranja y rosado Entonces es importante saber Que la chicha Comenzó en los pueblos jóvenes De Lima Específicamente En la periferia De la ciudad De hecho En sucesivas oleadas La Lima Colonial Se fue adornando Poco a poco Con un número creciente De nuevos barrios Mayormente pobres Hechos de cero Por los migrantes andinos Con todo lo que pudieron encontrar Ah, estuvo a partir De ese chacalón De... Fue este un salto a la fama Digamos como... De los colores Sí Cuando fue la mano Al mano a mano Ya La gente Los promotores mismos Ya comenzaron A pedir ese color A pedir ese color Y todo Entonces ya Tomando el término De la bebida andina Se estaba desarrollando Una nueva cultura En la ciudad de Lima Donde su eje Era andino Pero ya no era Un movimiento rural Sino era una cultura Andina desarrollada Esta es la cultura La chicha Chicha, ¿no? Sí La chicha La chicha La chicha La chicha Mejor dicho Es cumbia tropical andino ¿Por qué? Porque está basado Al guayno Y a lo tropical Combinado Mejor dicho ¿No? A lo que es de la cumbia peruana Está basado Al ritmo Todo este Cumbia norteña Colombiana Mexicana O este Más que nada Colombiana Específicamente Los carteles Estos eran para Grupos de chichas ¿No? Sí Exclusivamente Para grupos de chichas Estos carteles Porque era la manera De Porque la chicha Nació No sé si nació En los cerros Pero era un movimiento Marginal Más que todo De las afueras Del libro El del dibujo El siguiente paso Es como digo El dibujo El calado El calado Es así Cortar las letras Con una navaja Así ¿Ves? Sacarle Este por siguiente Este es el molde Para pasar color Todas a mano El dibujo El calado Y la impresión ¿Y esto qué es? ¿Qué estás haciendo? Este es el último color Que va a ser El color Como dice El negro Ya está El fondo Ya está Ahora me falta Poner El Por lo tanto Esta cumbia No tradicional Se puso muy de moda En los barrios marginales De Lima Y luego se fue extendiendo A todo Lima Y posteriormente A todo el país Convirtiéndose En una de las cumbias De moda Más populares De ese momento Y junto A los carteles Afiches De color fluorescente Neón Que se podían ver En toda la ciudad Cuando había una fiesta De este tipo de música La música chicha Tomó forma Y se volvió Un movimiento Cultural Bastante grande Y fue Monqui Precisamente El artista Que plasmó Esos colores De su tierra En afiche Que ahora son El símbolo Indiscutible De la chicha En el Perú Un movimiento marginal Más que todo De las afueras De Lima Bueno La verdad Es donde Más que nada Más nos dio cola A nosotros Más que nada A mí Que yo trabajaba Con estos Trabajo carteles Primeramente Fuimos marginados En Miraflores San Isidro Lince Acá Este San Borja Ahora Actualmente Es La Molina Éramos marginados Hasta el Hasta el 2000 Se puede decir 2000 2001 Éramos marginados No querían Entrar a estos colores ¿Por qué? Desde antes Cuando ya comenzaron A me originaron Yo con más fuerza Ahí fue mi fuerza Esa cólera Que yo tenía ¿Por qué? Entonces yo Cuando hacía mis afichos Me salían pegar Yo trataba De sobresacar Unas novedades Para que el público Se ha visto Vea Entonces Hasta que Chacalón Estaba vivo Se llamaba Fiesta Tropical O Cumbia Peruana Los colores Eran de Full color Pero con la muerte De chacalón Entra Surge la palabra Chicha Ah Este 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 Es de No sé Es de Estados Unidos Pero no sé De qué son Es Jacksonville Mira Es de Florida ¿No es? Florida, sí Entonces ¿Qué pasaba? Se saturó Se llenó Lima De estos colores Claro Entonces Como estos colores Son llamativos Escandalosos Y ya Se dio Esa fuerza De chicha Al otro lado Está la comisaria ¿Qué año? 2015 Recién Ahí conocí a Diego ¿Y quién los llevó para allá? Smithsonian 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 Wow En Smithsonian Fuimos a Washington A los museos A los museos No, por el Perú Fui invitado Para el aniversario Para una feria De una semana Entonces Yo fui Yo fui más invitado Por mis colores Por mi arte Claro Y los demás Los demás pueblos Fue Cusco Ayacucho Trujillo Los más grandes Exponentes De acá De Perú Del arte Algo de 150 Peruanos Fuimos a hacer la feria Si alguna vez Visitan Lima Quizás se van a topar Con este tipo de carteles Tipografía Y colores En muchos lugares Ciertamente Ha bajado la cantidad De afichas Que encuentras en la calle Como lo era En tiempos pasados Pero todavía lo hay Hay presencia De los carteles Afiches chicha Y de la cultura En todos lados La música ya se hizo nacional El arte se hizo peruano Y yo creo que Ha evolucionado De un arte Cultura de los cerros Marginal A una cultura Peruana Popular Y hablar con Monkey Me hizo comprender Un poco mejor De dónde viene Todo este movimiento Y de lo que tuvieron Que pasar muchas personas Para poder sobresalir En un ámbito Que estaba Bastante cerrado Para muy poquitos Grupos de personas Como él me lo contaba ¿Dónde se pone seca? ¿Dónde se pone seca? No mucho Ah, ya está bien Ya se ve Así Solamente el grupo No me estoy saliendo ¿Ves? Porque ya está El negro El fondo ¿Dónde se pone seca? Ahí se seca Y las pinturitas ¿Dónde las sacas tú? ¿Tú las compras? ¿Tú las mezclas O ya el color viene así? No Compramos acá Hay un proveedor Lo que nos trae Entonces yo le ¿Tú ya le piden mensualmente Una cantidad ya? Sí Le pedimos un Semanal Depende del pedido Que nos ¿Y tú mezclas colores o no? ¿O solamente No Antes Antes mezclaba Por decir cuando No había todavía Pero ahora ya La misma empresa Le manda lo que tú quieres Le pedimos Dos, tres días antes Hoy prepara No está color Ya nos prepara Y sale bien Por decir mayormente yo Como me gusta jugar con los colores Le decía hoy prepárame Y al ver que el trabajo que salía En el En la pizza La gente ya decía Hoy ¿Quién te ha hecho? Monkey ¿Quién es tu? Ya está La gente ya Sabe Gracias monkey Y así Y así Crece monkey Ahora este Este cumbio Para la fiesta Gracias también Para apple ¿Para quién? Apple ¿Apple De los teléfonos? Sí ¿Este de acá? Sí ¿Lo vas a mandar? Ya está Está en campaña ¿En serio? Sí Hace dos Sí Qué loco ¿No lo has visto? No No Espero haber aportado Un poco más A la historia Rica de la cultura peruana Y de todos los movimientos Que han nacido Por parte de la inmigración Hacia la ciudad Y gracias monkey Por tu tiempo Y estoy dejando Su número Y su contacto En la descripción Por si alguien quiere Contactarlo para cualquier cosa Es un genio Es un genio Para apple ¿Ya estás tú ya? Sí Gracias O sea tú no sabes La dimensión De lo que estás trabajando Ahorita Tú trabajando Para la empresa Más grande del mundo Desde aquí Desde este estudio En San Juan del Urigancho Este estudio chiquitito ¿No sabes dónde estás llegando? Ya llegué Ese es tu mayor orgullo Ahorita O no te da No bueno No tan orgullo Pero me siento contento Porque Se reconozca ¿No? Se reconoce el trabajo Pero no reconocen A la persona Es lo de malo ¿Cómo quisieras Que te recuerde Monkey? Bueno Como La persona más humilde Del arte gráfico ¿Sí? Monkey Monkey El humilde El humilde Sí Humilde pero feliz